Hola y muy buenas a todos, hoy les traigo un nuevo vídeo para el canal, en esta ocasión les traigo la actualización de la colonia de Mesodestructor. Hace cinco meses que no veía esta colonia, pero a mi sorpresa ahora se ha triplicado el número de hormigas que tiene la colonia, ahora se la muestro más de cerca. Aquí la tienen, esta es la caja de forrajeo, pienso hacerle una más grande. Aquí pueden ver como tengo la caja de forrajeo que es con un poquito de cinta para que las hormigas no salgan, esto solamente lo utilizo para poder grabar y tener la zona de forrajeo abierta, ya que no utilizo ningún tipo de antifuga. Pero estos solamente funcionan por un tiempo y no es recomendable, no es recomendable dejarla con cinta adhesiva solo en la zona de forrajeo. Yo después la tapo con esta, con este pedazo de plástico, se lo pongo encima para que las hormigas no salgan. Pero como pueden ver, aquí hay una hormiga que se ha escapado o ha salido de la zona de forrajeo, no les recomiendo dejar la cinta adhesiva como un método antifuga, ya que la hormiga puede salir. Este vídeo solo es para traerle la actualización de la colonia, también estoy utilizando una nueva cámara para grabar este hormiguero. Aquí la pueden ver y puedo hacer mucho más zoom que con el teléfono. Vamos a ver si puedo hacer lo más que puedo acercar las hormigas o lo más que me deja la cámara. Yo creo que es el máximo que puedo hacer zoom con esta cámara antes de que se desenfoque. Ahí la pueden ver, es una colonia de meso destructor. Y esta es la caja de forrajeo. Pienso hacerle una caja de forrajeo más grande, ya que esta es muy pequeña para la cantidad de hormigas que tiene la colonia. Aquí la pueden ver, bajan por aquí, ya está el hormiguero y aquí está el hormiguero. Vamos a abrirlo para ver la colonia. Y aquí está la colonia de meso destructor. Se ha triplicado la cantidad de hormigas que tiene. Sobre la alimentación, básicamente le doy piste, mijo y entre otros granos, ya que esta es una colonia granívora. Miren, por aquí pueden ver a uno de los príncipe que está por aquí. A ver si se lo puedo enfocar o hacer un zoom para que lo vean. Y esta colonia está teniendo príncipe. No he visto princesa todavía, simplemente he visto como dos o tres príncipe. Aquí tenemos uno. Es lo más que puedo enfocar. Aquí lo tenemos. Como les seguía diciendo acerca de la alimentación, como es granívora, alpiste, mijo y entre otros granos, pero las proteínas se las suministro a través de algunos insectos como son cucarachas, tenebrio o grillos, que son los que tengo por aquí. Ya que tengo gecko y es con lo que lo alimento y aprovecho y le doy a las hormigas. Aquí pueden ver, estas son algunas cucarachas que yo le he hecho a las hormigas. Aquí pueden ver crías. Este es otro tipo de cucarachas más pequeñas. Y aquí están los grillos. Así que esto es todo por el momento. Esta es la actualización del hormiguero. Hacía cinco meses que no veía este hormiguero, ya que no lo tenía, no lo tenía en mis manos. Aquí también estaba probando de a ver si las hormigas se alimentan con esta gelatina. Es una gelatina para los reptiles. Estaba probando a ver si las hormigas le gusta este producto, pero todavía no sé. Le he puesto un trocito por aquí. Dejame ver si se lo puedo mostrar. Ahí está. Pero no es que le llama mucho la atención. Uno, porque esta especie de hormiga es granívora y no le gusta mucho la cosa azucarada. Habrá que probar con otra colonia. Bueno, y esto es todo acerca de la colonia de Mesorestructor. Dejadme en los comentarios que si quieren ver algún versus, ya sea un versus hormigas versus grillo o versus cucarachas o versus tenebrio. Dejadme en los comentarios de qué versus quieren ver. Y así que todo esto es por el momento. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, darle a like y compartir. Y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!